Hola, bienvenidos a el canal Tipo jame un 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 Pikachu En este video estamos aquí Y les queríamos dar una noticia muy buena Jambrol Stars Y les voy a mostrar la noticia Muy buena Es muy buena la noticia Mucho Muy buena Saben Me tocó un Brawler nuevo Hoy, sábado Sábado 14 Miren Miren a quien me Acaba de tocar Frank Tocó Frank Chicos Pueden creer un épico Ya tengo dos épicos Miren Pensé era Con el martillo Pensé que era Muertos pero no Lo vamos a utilizar El día de hoy Me queda Un punto estelar Para abrir una caja Grande Si me toca el O vamos Armacioné dos cajas Y ahora Última Me apareció El pinche Frank No pueden creer Tengo dos épicos Tengo un amigo Que solo tiene uno Que echaba Piper ¿Qué? ¿Qué? Ah buena parada Hay uno que tiene Salud De pitú Yo me servido Silvia Pitú Polincho También Tiene A piper Vamos a utilizar El día de hoy La ulti es Una de mis favoritas Voy a hacer un corte No El corte El corte Era necesario Perdón ¿Dónde está? Ah está allá Toma 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 Eso que hay 160 Me va a matar Ayuda Toma 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 Y por qué no lo hacen Hay un lugar Que se llama Pizza 7 Y tú reservas Y escaraboje Y te hacen todo Rodeo de pizza Está bueno Me mataron Y éramos nosotros En la mata Pero nosotros éramos como 20 Pero pasó un momento No, no lo voy a hacer Sí Se van Sí No La múlti ¿Qué pasó? Ah bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí Porque yo tengo que estar Un y medio en casa No me di cuenta Que tenía Le hago un shark A lo mío Vamos Un shark Porque yo Tengo para depilar A una muchacha Y va el aula después Y ahora se depile Le hago un mal y limpio Y ellos Como no han ido Van a ir a A lo que está El punto está lo que yo quería 46 Sí ¿Puedo un macaco? Sí No Porque como él tiene fútbol mañana Pasa el día Vamos a ver Preguntarlo a la mano No 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 me voy a obligar bueno dale vine dale chau si yo tambien ahora vine primero no tenia ni un vaso eso para bien no puede creer me toco a Frank me toco a pinche Frank me toco a Frank me toco a Frank me toco a Frank me cierran el puerto estoy suelo o no con los rails toma si te rarisimo como juego con el toma ay yo me lo tengo que ir a las copas yo solo hago rar y todos mueren yo solo hago rar y todos huyen yo solo hago rar y todos huyen perros toma 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 muy muy bueno espero que les haya gustado si quieren sugerirse para más videos como estos y hasta el siguiente video adios chicos los amo mucho bueno igual se lo hubiera parecido adios chicos los